Yo empecé a tomar café Soleil cuando mi mujer me envía a Ana, nuestra hija de 6 años, con una taza de Soleil y me dice... There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. ¡Qué fuerte! Cogí la taza de Soleil y me lo bebí de un sorbo. Y mira, yo pensaba que lo encontraría fuerte y lo encontré. Increíble.